En una calle de Tamadameque Dicen que sale una llorona loca En una calle de Tamadameque Dicen que sale una llorona loca Que baila por aquí, que baila por allá Con un tabaco prendido en la boca Que baila por aquí, que baila por allá Con un guajaca prendido en la boca A mí me salió una noche Una noche de carnaval Y movía el estelero El disco quería bailar Le dije para un momento No mueva tanto el motor Le dije para un momento No mueva tanto el motor Al ver que era un gran espanto Ay compadre que sofocó Al ver que era un gran espanto Ay compadre que sofocó Que me agarra, que me sigue Que me agarra la llorona por detrás Que me agarra, que me sigue Que me agarra la llorona por detrás A mí me salió una noche Una noche de carnaval Y movía el estelero El disco quería bailar Le dije para un momento No mueva tanto el motor No mueva tanto el motor Que me agarra, que me sigue Que me agarra la llorona por detrás Que me agarra, que me sigue Que me agarra la llorona por detrás No mueva tanto el motor Better watch out Al 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 She coming She comes down Watch now, watch now Agua, agua Man, that's crazy Is that her, man? Yes, man Check it out It looks just like her, man Se va a checomo chaco Ya vámonos, loco Ya vámonos, loco